Me va a poner feo y ya me la toquearé Yo no iré a jugarme con fuego A ver me tiré en el cielo me moriré Por un amor de mujer Y una guitarra Y una Aventura Y una guitarra Y una guitarra Vicepresidente César Flores Por favor los que están ahí al lado de la pista Me hace el favor de hacerse a un lado A sentarse para que también se vean los nuevos Miembros de la nueva comisión Tesorero Leudín Pérez Secretario Gabriel Pérez Como vocales Freddy Hernández Eri Pérez Estrada Eder Pérez Juárez Adalberto Pérez Ramírez Abel Garrido Kevin Padilla Pérez Germán Rivera Pérez Fidencio Estrada Méndez Fidencio Estrada Méndez Salvador García Chachi Gabriel Estrada Gabriel Estrada Gabriel Estrada Francisco González Hipólito Solís Hipólito Solís Iván Muñoz Cervantes Tomás Bello Wendy Corichi Arturo Vargas Rafael Garrido Eliazhar Pérez Eliazhar Pérez José Luis Estrada Germán Pérez Estrada José Teniza Germán León Atemis Germán León Atemis Luis Ángel Atemis Sánchez Cortino García Alberto Pérez Víctor Estrada Víctor Estrada Juárez Ezequiel Ramírez Bueno, esa es la nueva comisión que va a ser responsable de hacer el siguiente año el aniversario de nosotros Santo Patrón haremos un fuerte aplauso y que Dios les dé fuerzas y entendimiento entre ellos presentes Enseguida quisiéramos dar agradecimientos a personas que nos apoyaban naturalmente a nuestra comisión a nuestra comisión Eibar Pérez A A A A A A A A A Elier Vélez Argelia Pérez Herminio Pérez Edmundo Pérez Iván Ramírez Adrián León Quisiera nos dar un recordatorio y agradecimiento a las personas que nos apoyaron Durante todo el año hacer los rosarios semana con semana y la persona que nos apoyó a nuestros lados Jaime Pérez Herminio Pérez José García Silvino Pérez Las personas fueron las que nos apoyaron en el transcurso de todo el año Bueno, de mi parte es todo y quisiera yo invitar al nuevo presidente y al vicepresidente que pasen aquí a decir unas palabras Mejora de la calle a todos por habernos acompañado este día También voy a hacer un recordatorio para el próximo sábado hay una misa en las frutas de la calle en Santa Rosa Buenas noches a todos Y a las cuatro de la tarde van a los de recibimiento que nos va a llegar la comisión saliente Muchas gracias Bueno, me gustaría hacer una invitación a todo el público en general La persona que decide ser voluntario para participar con estos jóvenes que de aquí a un año lo van a hacer en el honor a la fiesta de Santo Patrón Que pasen adelante para que se pongan de acuerdo con ellos Pienso que lo más importante es ¡Viva San Jeronimo! ¡Viva! Bueno, gracias y que sigan disfrutando la fiesta y por favor no más mantener el orden Gracias A ver, ¿dónde están esos bailadores chicas? Nada más quiero mostrar que estamos contentos Ahí está Ahí van Ahí van los bailadores Ahí no es Después de esta melodía También es el sabor El sabor latina Así ¡Gracias! 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 Ya está listo. ¡Hey, autochido de volante! ¡Gracias! ¡Te doigas! ¡Gracias! Pues bien. ¡Gracias! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!